Me favoreció porque yo aprendí muchas más cosas que era el hockey, se me hizo mucho más amplio lo que era el deporte que quizás en talleres yo mucho no conocía. Además es como más profesional, un nivel más alto, más lindo. ¿Este año te consagraste campeona con regata? Sí, sí, el sábado pasado. Y te viniste con la camiseta de Atlético en Palme puesta porque no solamente jugás en regata, jugás en Atlético también. Sí, sí, sí. ¿Y el domingo te podés consagrar campeona también con Atlético en Palme en la sub-17? Si Dios quiere, sí. Si todo sale bien, podremos levantar la copa. Bien, te fuiste a regata hace cuatro años y ¿cómo fue el desarrollo desde que arrancaste hasta ahora que terminaste festejando un campeonato en regatas? Y para mí fue muy lindo, fue muy reconfortante para mí. Y una experiencia muy linda, aparte por el grupo que se formó y las amistades nuevas que yo tuve. Mavi, ¿y de pronto salir de una competencia para ingresar a otra, como es el campeonato del litoral, como es jugar este tipo, este nivel de campeonatos? Y es muy diferente. Yo diría que prácticamente son deportes diferentes. Porque es diferente la técnica, diferente el nivel, lo rápido que se juega. Pero, o sea, es lo mismo. ¿Cómo está constituida la estructura del hockey de regatas? ¿Cómo, cómo es? Claro, categorías, cuántas zonas y escuelitas, arrancan desde escuelitas hasta donde llegan. Sí, sí, se empieza de las escuelitas y se empieza a competir desde la sub-12. Está sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, reserva y primera. Ahora este año paso a la sub-18. Bien, y en Atlético en Palme estás jugando en sub-17. Sí. ¿Cómo se hace para ir a la escuela, para ir a entrenar a regatas, para ir a entrenar a Atlético en Palme? Para ir a jugar en regatas y para ir a jugar en Atlético en Palme. Y más que nada con el apoyo de mis papás, porque yo sin ellos, o sea, no podría hacer todo esto. Estando ellos atrás mío yo puedo, me llevan, me traen. Y con la escuela, no digo que tengo un promedio de 10, pero se lleva bastante bien. Y sí, privándome más que nada de por ahí juntarme con mis amigas los fines de semana. O si nos juntamos de volverme temprano porque al otro día tengo que jugar. O no poder salir con ellas, pero creo que son sacrificios que uno tiene que hacer si quiere llegar lejos. No hace falta ni que te pregunte lo que significa el hockey en tu vida, ¿no? Y es bastante importante para mí. En un momento como que tuve un resbalón ahí, pero no, me di cuenta que no, ya forma parte de mi vida, no puedo estar sin eso. El hockey te dio la posibilidad de tener hoy una entrenadora que es una de las número uno del mundo. Un número uno indiscutida en Italia. La tenés en Atlético en Palme. Contanos qué significa y qué sensaciones y qué te está aportando, qué les está aportando en Atlético en Palme la entrenadora italiana. Y para mí es un honor tener a alguien como ella entrenándonos. Aparte, como te había dicho antes, que el equipo creció muchísimo. Imagínate que ahora estamos por jugar una final, que fue algo que quizás al principio de año era impensado, pero que ahora lo estamos logrando gracias a ella. Que más que nada, o sea, es estricta y es dura, pero eso nos sirvió un montón a todas. Bien, contanos qué pasó con regatas en los últimos días en el Estadio Mundialista en Rosario. Eso fue una emoción increíble. Fue la primera vez que yo salí campeona en mi vida con algo. Y la verdad, una emoción increíble. Encima fue por penales, entonces más adrenalina todavía en el cuerpo. Y también fueron algunas compañeras mías de Atlético a verme jugar. Y eso también es lindo, porque te das cuenta de que siempre hay alguien que te está acompañando. Qué lindo, ¿no? Y de pronto estar allí, en ese suelo, donde jugaron las leonas, donde jugaron las mejores del mundo, qué sensaciones allí, si en algún momento tuviste la posibilidad de pensar eso, ¿no? Sí, sí. Sí, cuando era chica jamás se me hubiese cruzado por la cabeza estar sentada en el mismo banco de suplentes en donde estuvo Luciana Aymar o Noel Barrio Nuevo, todas esas estrellas que yo las veía inalcanzables antes. Y estar pisando la misma cancha que ellas, para mí era increíble. Mavi, de pronto terminó o termina ya el 2018, ¿y cuáles son tus expectativas para el 2019? Porque algo me estabas contando fuera de cámara, ¿se te puede llegar a presentar una disyuntiva que va a ser difícil de tomar una decisión? Y sí, porque en Atlético se tiene pensado de entrar en la Liga Rosarina. Entonces ahí yo ya no podría jugar en los dos equipos y tendría que elegir. Sería difícil, complicado. Bien, eso por el lado de pronto lo inmediato que es jugar acá, en los clubes de acá, como jugadora de hockey. Ok. ¿Te gustaría tener un horizonte lejano a nivel profesional? No sé si tan profesional. Me gustaría, sí, llegar un poco más alto. Pero quizás no estaría dispuesta a sacrificar tantas cosas para llegar a ser una leona, porque son muchos sacrificios que se tienen que hacer. Gracias. 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 Gracias.